Las invito a que todas las empresas se sumen a esta red porque todos buscamos el mismo fin que es proteger la vida, cuidar la vida de todos los actores viales. Invitamos a todas las empresas para que se unan a esta red tan importante en donde se comparten conocimientos, se aprenden cosas nuevas, capacitaciones todo el tiempo hay. La red siempre está súper pendiente de mejorar la seguridad vial. Invito a las empresas que aún no se han unido a la red empresarial a que hagan parte de este grupo que es tan importante como es el de contribuir para que entre todos nosotros como empresas aportemos ese granito de arena para que en nuestra ciudad y en nuestro país disminuyan los índices de siniestralidad. Nosotros invitamos a nuestros proveedores, a nuestros aliados estratégicos a que se unan a la red, construyamos una sinergia entre empresas que permita garantizar que las vidas en la vida se garanticen y se aseguren. El reto de la prevención de siniestros viales, el control de la accidentalidad a nivel distrital es una misión de todos, el reto es grande, la invitación es para todas aquellas empresas que tengan el riesgo de siniestros vial, poder trabajar de la mano en conjunto con más empresas, aportar todo el conocimiento y bienvenidos todos los que quieran participar a la red empresarial en la seguridad vial. ¡Gracias!